Estamos hablando de los libros, del cine, porque está con nosotros Eduardo Sacheri. Entonces, mira, y hasta arranco con esa pregunta. ¿Cómo te gusta que te presenten? ¿Escritor, guionista? ¿Qué te gusta más? ¿O todo un poco? Más escritor, profesor de historia, guionista, en ese orden. Bien, ahí está, me encantó. Porque lo de guionista es de vez en cuando. No es que estoy... Lo de escribir y lo de dar clase es de siempre. Bien, toda la vida. La semana está armada en base a eso. Lo de guionista, de vez en cuando. De vez en cuando, como ahora con la Odisea de los Giles, que ahora vamos a hablar de eso. Hablando del tema libros, es complicado vender libros, ¿no? Cada vez más, cada vez menos. ¿Qué pasa? ¿A dónde pierde dinero el escritor, por así decirlo? Mirá, el de los libros es un mercado difícil. Viste, se habla mucho de que cada vez se lee menos. Yo no estoy tan seguro de que cada vez se lea menos. Pero también es cierto que se publica muchísimo. Viste, vos, mes a mes, si sos de ir a librerías, te encontrás con un montonazo de libros nuevos. En un punto está bueno, porque evidentemente hay mucha más gente que puede dar ese salto de... Che, loco, me publicaron mi libro y lo tengo en las librerías. Que es hermoso que te pase eso. Pero claro, la contracara es que es un océano de libros y tu libro es una gota más, viste, y tiende a pasar muy rápido. Sí, no suelo ser tan políticamente correcta, así que no lo voy a hacer acá tampoco. Pero, ¿mucha plata se la quedan los que distribuyen los libros? Mira, yo no tengo ni idea cómo es la matriz del negocio, pero entre autor, librero y editorial, el autor se lleva claramente mucho menos que el resto de escalones del negocio. Ahora, ¿es lógico o no es lógico? Hay una postura a veces de decir que los escritores somos esclavos más o menos de las editoriales. Yo no lo veo así tampoco. Tiendo a pensar, no tengo ni idea de qué costos fijos tienen los tipos. Porque aparte hay una cosa... Pero no solo el editorial, digo, el que realmente los distribuye, el que le hace los traslados, viste. Claro, pero suponete, capaz que uno lo ve y te agarra un editor y te dice, no, mirá, yo publico 20 libros, hay uno que le va genial, pero hay 5 que le va horrible, pero yo los quiero publicar porque quiero que los pocos ejemplares que puedan vender los venda, los pocos lectores de tal autor que los venda. O el librero te puede decir, sí, mirá, yo con tal libro gano un montón de plata, eventualmente, pero con tal otro montón de libros, no. Me parece que el libro como tal está sitiado por una serie de amenazas difíciles. El e-reader es uno. Por ejemplo... Que igual tiene sus beneficios también. Ojo, todas las formas de leer están buenas, tanto el libro en papel, como el libro electrónico, como el audiolibro, que es bastante más reciente, esto de... Está buenísimo. Vos un poco hacés eso en radio también. Yo soy un converso del audiolibro porque... Está bueno. Empecé a escuchar hace cosa de un año y está buenísimo que te lean. Es lindo. Viste, lo llevas en el celular. La narración, qué bueno que está cuando está bien hecha. Mira, nunca me voy a olvidar de Betty, que quizás nos está viendo, que es una narradora histórica, que la conocí en la Feria del Libro, y ella te cuenta el cuento de una manera, con una pasión, porque hay un grupo de personas que se dedican a la narración, esto por ahí no lo sabemos, y que hacen eso, y que hacen tertulias y juntadas cada tanto, y narran. Es hermoso, es un universo. Mirá, no me quiero poner un profesor de historia. Por favor. Pero la lectura en voz alta, durante muchísimos años, fue el acceso a la lectura para un montón de gente. Recién en el siglo XIX se generalizó la lectura silenciosa, esto de vos con tu libro, en esta cosa íntima, introspectiva, que está buenísima también. Pero fuimos perdiendo esta otra forma de lectura. Sí. Más colectiva, más de, ¿para qué te voy a leer? Y vos me vas a escuchar. Y está buenísimo también. Digo, formas de lectura hay, lo que pasa es que, claro, hay un montón de estímulos en nuestras sociedades actuales que dificultan la concentración necesaria de, che, me tomo 15, 20 minutos y me pongo a leer. De la forma que sea esa lectura. Estamos como muy interrumpidos por un montón de estímulos. Entonces, supón, vos pretendés leer y al mismo tiempo pretendés estar pendiente de los mensajes que te están mandando, va a ser difícil. Lo ves en el cine también. Claro. Viste, estás viendo la película y ves a tipos que están con el WhatsApp. Ni hablar si tenés la proyección en casa, que lo pausás. Es decir, ah, lo pausas, pero leo el mensajito, te registra eso. No, pero fíjate, propiamente en un cine, que el cine te lleva con el ritmo, la oscuridad, la pantalla. Y hay gente que vos la ves, aparte que te molesta porque la luz del celular te complica. Bueno, peor es los que van al teatro y hacen eso, que también hay casos. Vamos a hablar, ya que hablamos de cine, en un ratito de la Odisea de los Giles. Así que quédense ahí y ya para conectar con nuestros compañeros, con Adrián y con Cata, quiero decir antes algo que me dijo Dolina respecto a esa frase que vos dijiste. Se lee menos. Y me acuerdo que Dolina hace no muchos años me dijo, no se lee menos, al contrario, se lee más. Por todo esto que estamos hablando, por las redes sociales, por la tecnología. Claro, él se basó en otros tipos de lectura, ¿no? Pero estamos en contacto constante con las palabras, con la lectura. Coincido, a lo mejor no son las formas que uno más quiere de lectura. No, claro. Pero tus alumnos de escuela que están todo el tiempo texteando y leyendo, googleando, están leyendo. Más que tus alumnos de hace 15 años, tal vez. Entonces, en todo caso, la cuestión es ver cómo profundizamos esas nuevas vías de lectura. Pero existen. ¿Qué consejos les darías a los que quieren leer, pero les cuesta por ahí concentrarse en la lectura? Mirá, yo suelo aconsejar paciencia para la vida, en general. Me parece que cualquier cosa que hagas en la vida. Si la sé con paciencia te sale mejor, me parece a mí. Y a lo mejor he hecho decir, bueno, ahora dejo el celular en otra pieza y estos 20 minutos estoy con este libro. No va a pasar nada. Digamos, no se va a incendiar el mundo porque vos durante 20 minutos no hagas nada más que leer. Te va a hacer bien. Porque esos 20 minutos estás con el libro y estás con vos misma. Digo, no va a pasar nada malo y van a pasar cosas buenas. Es cuestión de empezar. Cuando vuelvas a los 20 minutos y te fijes que todos los mensajes que tenés, tranquilamente los podés contestar ahí, la próxima vez van a ser 25 a lo mejor y va a funcionar. Y nadie te pide que te pases 14 horas leyendo por día. Nadie lo hace o hay poquita gente que lo hace. No hace falta. Pero un buen rato con un libro. Te cambia la vida y te la cambia para mejor. No tenemos muchas vidas, tenemos una sola. Hagamos cosas interesantes durante esa vida. Sí, totalmente. Escucho estornudos de fondo. Espero, Ventura, que no te estés enfermando gravemente. Pero bueno, aprovecho Ventura y Cata si le quieren preguntar algo a Eduardo y continuamos con esta conversación entre todos. Sí, obvio. Era Charito el que estaba estornudando. Ah, estamos todos para atrás en el equipo. Estamos somatizando un poquito. Eduardo, a ver, para la gente que nos gusta o que admiramos tu trabajo, notamos siempre cierta cotidianeidad en lo que escribís. Es muy fácil reconocerse o identificarse en las personas, en los personajes, en las historias que vos contás. ¿De dónde sacás la inspiración para escribir estas historias? Mira, yo creo que la inspiración es como una especie de mezcla entre lo que te pasa a vos como persona y lo que ves afuera en el mundo. Si tal cosa es la inspiración. Pero yo cada cosa que escribo me doy cuenta que en un punto estoy hablando de mi propia vida, de lo que me pasa, lo que me preocupa, lo que deseo, lo que temo, lo que me da placer, lo que me da terror. Pero no me sale hablar directamente de eso. Me sale inventar historias donde indirectamente hablo de eso. Vos lector, vos lectora, te encontrás con una historia que te están contando y a lo mejor, en el mejor de los casos, la disfrutás. Pero a mí me sirvió para sacar todos esos fantasmas a oxigenarse un poco, porque no es que escribís y te sanás, pero escribís y cuando terminás de escribir, estás un poco mejor. En realidad yo me puse a escribir para eso. ¿En serio? No es que dije, voy a convertirme en un escritor profesional. Debe ser muy difícil tomar esa decisión. La gente buena tiende a reaccionar pensando que los demás también son buenos. Y sí. O sea, tienen un problema adicional frente a la maldad. La gente buena tiene dos problemas frente a la maldad. Que la sufre y que le cuesta reaccionar porque es difícil ponerte en el lugar de la gente que no es buena. Ahora, Eduardo, de alguna manera tiene razón el cambio de nombre, porque los giles, siempre nosotros en la vida cotidiana hablamos de los tontos de siempre, los giles de siempre, los que trabajamos todos los días, los que pagamos impuestos, y de alguna manera siempre... Los boludos. Sí, los boludos de siempre. No. La dijiste la palabra, pero es correcto, porque en el lenguaje cotidiano lo decimos así. Entonces, fíjense, todo lo que charlamos en torno al concepto de giles, entonces Ricardo o Sebastián me decían, bueno, está bien, si no es giles, ¿qué palabra utilizamos? ¿Las 70 palabras que acabamos de decir? No, bueno, quedó giles. No sé cómo llevaremos el giles al exterior cuando la película se estrena en España y en el resto del mundo. Va a ser interesante porque esa expresión de giles es muy nuestra también. Creo que se hubiese entendido más la que dijimos, boludo, porque nos tiene, viste que en el mundo es de, che, boludo, ya sabe que es Argento. Igualmente, en la peli, no voy a spoilear, pero... Spoilear eso. ...trabajamos desde algunas, alguna voz en off de Ricardo al principio, donde se juega a pensar un poco este término de los giles y quiénes son y qué les pasa y qué desean y qué temen y qué van a hacer adelante. ¿Qué pasa con esta historia justamente con llevarla al exterior? Porque es muy empática para los argentinos, porque tiene que ver con el 2001, con la crisis, con las crisis argentinas. Mira, por un lado, cuando salió la novela, en 2016, La noche de la usina, como había ganado el premio Alfaguara, implicó una gira de promoción por España y por toda América Latina. Me pasé realmente buena parte del año recorriendo un montón de países. ¿Y sabes qué me llamó la atención, Jimena? Que en todos los países me decían, ah, a nosotros nos hace acordar a tal crisis... Te doy un ejemplo. En España, a la crisis bancaria de 2008. Vos lo analicés y decís, no, pero pará, no es lo mismo. Es otro tipo de crisis. Pero se la apropiaba en la novela desde ese concepto. O en México, desde el efecto tequila. O en Ecuador, desde otro... Y eso es también lo lindo que tiene el arte, en un punto. Que vos sentís que lo que haces, lo que creás, tiene exclusivamente que ver con tu mundito. Y es verdad. Pero tu mundito se conecta con el mundito de otro en lo profundo. Y es de otro lugar, quizás. En la superficie parecen ser mundos que no tienen nada que ver. Pero allá abajo se encuentran. Y el que recibe esa historia se la apropia desde ese punto. Nuestros personajes, los de la Odisea de los Giles, viven en un pueblo chiquito de la provincia de Buenos Aires. No tiene nada que ver ni con la gran ciudad, ni con otras regiones distantes de la Argentina, suponete. Digo para quedarnos en la Argentina. Y sin embargo, lo que vamos recibiendo ya como retroalimentación de la película es que la gente se siente muy identificada con lo que cada cual vivió. Y lo que cada cual vivió es lo mismo y al mismo tiempo es recontra diferente. Igualmente la peli no se queda, se queda mucho menos en el colapso, la crisis, el derrumbe, el dolor y la tragedia. Y se abre mucho más a... ¿Y ahora qué hacemos? O sea, lo lindo para mí de crear esa historia, y creo que después para Sebastián y para Ricardo y para el chino y para todos, de trabajar con eso fue lo que harán estos a partir del colapso. Porque no es que... Che, se derrumbó todo. Nos estafaron. Si no... ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Y la respuesta no es no hagamos nada. La respuesta es hacer. La respuesta es hacer. Claro, obvio. Y eso me parece que es... Activar sería en términos... ¿Sabés qué? Y activar juntos. Claro. Que eso creo que está bueno, porque son gente muy diferente entre sí, los personajes. Hay gente más educada, menos educada. Con más dinero, con menos dinero, con nada de dinero. Con más luces y con menos luces. Y sin embargo vos ves como una cosa de... Bueno, ¿cómo salimos de acá? Es para allá, vamos todos juntos.